Cuarta válida para el 5 y 6 Esperamos por la salida Partida en la cuarta válida para el 5 y 6 La largada es bastante pareja Rápidamente por la parte interior Vela Xiao a tomar la primera posición Marun se mueve por dentro para el segundo Mientras tanto Diosa Queen ataca para el tercero Junto a Devocione En el quinto anda de Choctane Enseguida trata de mejorar Templada Junto a Venecia Queen Más atrás Little K Se queda en el penúltimo Lady Sarina Y Mariana corre en el último lugar Está dominando la tordilla Marun Con tres cuartos de cuerpo sobre Vela Xiao Que corre por el centro hacia el segundo lugar Templada pasó al tercero En el cuarto anda Diosa Queen También trata de incorporarse a la lucha Lady Sarina Junto a la yegua de Venecia Queen Ando si pasan los primeros 400 metros En 22 segundos y 4 quintos Dominando Templada A la situación sobre Marun Que corre en el segundo lugar Vela Xiao trata de regresar por fuera Está en el tercero En el cuarto Lady Sarina Junto a Diosa Queen Y trata de acercarse por dentro Venecia Queen cuando giran la última curva Entran en la recta final En la cuarta válida para el 5 y 6 Vela Xiao se viene a la delantera En el segundo se quedó templada En el tercero Marun Y se mueve Venecia Queen Por la parte interior En contra de la puntera En los 300 metros finales Se defiende Vela Xiao Por la parte exterior de la pista Venecia Queen Trata de alcanzarla Cuando faltan 200 metros Para la sentencia Se defiende Vela Xiao Por la parte exterior Insiste Venecia Queen Dominando Vela Xiao Venecia Queen para el segundo Pero domina Vela Xiao La número 3 Ganó Vela Xiao La cuarta válida Segunda Venecia Queen Tercera templada Cuarta Diosa Queen Quinta a su majestad En el sexto Lid del Caen En el séptimo Marun Octava Mariana Noveno para Lady Sarina En el décimo de Shock Time Penúltima de opciones Última gran victoria Victoria para Vela Xiao La número 3 Esta cuarta válida Para el 5 y 6 Con Antonio Girón La presentada de Miguel Mejías Está en el tope del marcador Vela Xiao Una hija de Documentary En Allianz Que corrió con los colores Del Stude Stable 12 Del Aras Monumental 23-3 En los primeros 2-3 ¿No? Gracias.